Acaba de finalizar la octava sesión ordinaria en la legislatura y vamos a charlar con el diputado Gastón Remy para que nos cuente los puntos principales que le llamaron la atención en esta sesión. ¿Cómo está? Bienvenido a Jujú y se mueve diputados. Sí, buen día. Mirá, más que nada algo que le preocupó ya a muchas personas, trabajadores, vecinos de algunas comunidades o localidades donde se avanzó en aprobar la famosa tasa Girsu que tiene que ver con la recolección de residuos. Dado que hoy se modificó la ley provincial que regula toda esta actividad y bueno, termina habilitando a lo que ya se venía viendo que es que los municipios establezcan una tasa de cobro especial, que todo indica que va a ser mayor a lo que ya se debe pagar por la recolección de los residuos, pero que esto como va a venir junto con la factura de GESA va a significar que no haya forma de no afrontar este mayor gasto que están agregando a familias que ya vienen muy mal. Eso ha sido uno de los principales puntos que más se discutió en esta sesión de hoy, dado que nos parecía de nuestro bloque que no es el momento de avanzar con esto y tampoco ha sido un cambio tan grande como el que ellos dicen que amerite este tipo de medidas lo que se ha hecho con la recolección de residuos. En todos los municipios de la provincia realmente sigue siendo muy deficitario el servicio, es muy a costa del lomo de los trabajadores y tampoco se ha resuelto el problema de los basurales. Entonces, meter esto de manera ya compulsiva con la factura de GESA, que implica poner más plata, cuando tampoco en ocho años han hecho todo lo que se podría haber hecho, habiendo un crédito internacional para realmente cambiar las cosas de fondo, nos parece que es terminar perjudicando al pueblo y premiando a funcionarios que realmente dejan mucho que desear en esta famosa empresa del Estado que es Girsu. Eso fue una de las cosas más importantes que se debatió hoy dentro de los proyectos que se trataron. Diputado, ¿y esta tasa beneficiaría a los municipios teniendo en cuenta de que son ellos los que cobrarían o solamente a la provincia? Mirá, el 100% de lo recaudado se va a repartir mitad para los municipios y mitad para la empresa Girsu. Fijate que al estar adherida a la boleta de GESA, la tasa seguramente se termine pagando y esto va a significar, como dijimos ahí adentro, en realidad una medida de recaudación. Quieren garantizarse una recaudación en momentos donde ellos acuerdan con el gobierno nacional ese pacto famoso que fue a firmar Sadir ahora en Tucumán, un ajuste fiscal enorme, entonces se manda menos plata a la provincia, a los municipios también y de esta manera con estas medidas terminan buscando compensar el ajuste de mi ley, metiéndole más aún la mano en el bolsillo a las familias que ya no da para más, seguir pagando estas cuestiones, el impuesto al combustible, bueno, todas las cosas que están haciendo los municipios, ¿no? Pero que la legislatura hoy lo que hizo fue darle un aval a que los municipios empiecen a avanzar en ese sentido. ¿Fue la mayoría la que eligió en el día de hoy? Sí, la votación de eso tuvo el aval mayoritario, sí, tanto del oficialismo como sectores del justicialismo que fueron críticos pero que no rechazaron este proyecto, ¿no? Muchísimas gracias.